El Congreso del Estado renovó sus representantes populares entre protestas por integrantes del movimiento unificador de lucha triqui, en demanda por la falta de justicia en el Estado, después de la muerte de su ex líder Heriberto Pasos Ortiz, registrado el pasado 20 de octubre en el sur de la capital. En el marco legal vamos a presentar una denuncia formal, penal, en contra del señor Ulises Ruiz Ortiz. Vamos a ponernos de acuerdo con los abogados, con los organismos de defensores de derechos humanos. En Zayrambundo, Jalpan, se vio una revolución de personas que demandan justicia, por eso se vieron mujeres con pancartas. Lo que nosotros queremos destacar es que no vamos a dejar de exigir justicia para toda la gente que fue reprimida por el gobierno de Ulises Ruiz. Es necesario que se investigue lo que pasó en el 2006, que se castigue a los culpables, que haya una comisión de la verdad. Vamos a hacer un planteamiento de carácter formal a la opinión pública para que lo conozca el nuevo jefe del Ejecutivo y desde la Cámara de Diputados vamos a intentar impulsarlo. El pasado 13 de noviembre, poco antes de las 8 de la mañana, aproximadamente 600 militantes del MUL y del Partido Unidad Popular, encabezados por Rufino Merino Zaragoza, arribaron a la Cámara de Diputados y se plantaron en la entrada, empañando el protocolo de la toma de protestas de los nuevos legisladores oaxaqueños. Mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado, y si no lo hicieron, así que la Nación y el Estado me lo rematen. Informo para GEME Noticias, Sonia Pérez. GEME Noticias